Ser Podcast 10 trabajando en Curana, en la oficina donde trabajo como representante. Claudia debe llevar ahí unos 9 años aproximadamente. Sí, yo creo que sí. Pero nos conocíamos de antes. Sí. Nos conocíamos de antes. Nos conocimos en Leganés. Nos conocimos en Leganés. En mi pueblo, en mi barrio. Sí, además ese encuentro me lo recordó ella años después porque yo no lo tenía en la cabeza y no sé, es que tendrías tú, pues no sé, 16 o 17 años, no sé, algo así. Hace mucho, hace como 14 o 15 años que nos conocemos. Pero qué bonito que haya acabado en esta película, La Última Noche de Sandra M. Es usted, ¿verdad? La actriz. ¿Sandra Mozarowski? Sí. Estás preciosa. Bien, bien, bien. Estoy harta de que me ofrezcan siempre lo mismo. Ya, es que no se puede ser tan guapa. ¿Qué dices? Es tu maldición, Sandra. El cine en la SER con Pepa Blanes. ¿Quién es? Es una película, bueno, muy dura, pero muy bonita, muy cuidada, muy respetuosa y sobre todo me parece que es bueno, es un homenaje a las actrices, a un tipo de actrices, pero yo creo que en realidad a todas las actrices. No sé si os lo planteabais, porque la película creo que es de los dos. No sé si os lo planteabais un poco así. Sí. No de una manera tan fría cuando empiezas a escribir un guión, porque me parece hasta un poco, a lo mejor hasta pretencioso, ¿no? Yo voy a escribir un homenaje a todas las actrices, ¿no? ¿Quién me ha dado a mí la potestad para ello? Pero cuando lo estás escribiendo y lo que te toca es el intentar contar la historia de esta chica y de sus anhelos como actriz y de las ganas de crecer como actriz y en ese mundo que la limitaba por todas partes, sí que te das cuenta, y lo hablábamos con Claudia, de que de alguna manera estás hablando de ella y estás hablando de todas, ¿no? Total. Sí, sí. Yo creo que sí que es un homenaje a Sandra en concreto, creo que es un homenaje precioso, pero luego a muchas actrices a las que han venido, ¿no? Había muchas historias que resonaban cuando preparábamos el personaje que eran parecidas a la problemática de la película y luego yo creo que es muy actual, o sea, que también es un homenaje a las actrices y a la reivindicación de las mujeres y del abuso de poder y de la necesidad de poder reivindicarse una actriz como artista, sí. Totalmente. Hablabas de Sandra, Sandra Mozartowski, que es una actriz que tuvo un trágico final, murió en circunstancias muy extrañas, como cuenta la película, ha habido muchas teorías, se ha dicho muchas cosas de ella, lo que era era una actriz que estaba embarazada y lo que haces es recrear los últimos días de Sandra en ese apartamento, en esa casa, en esa casa de Madrid donde después aparecería muerta. ¿Por qué Sandra? ¿Cuándo tienes tú la primera conexión con su historia y qué es lo que, bueno, es una butada preguntarte que es lo que llama la atención? No, pues, de alguna manera yo llego a Sandra Mozartowski por esa anécdota escabrosa que es su muerte y todo lo que rodea a su muerte y de alguna manera si tú buscas sobre Sandra Mozartowski es casi lo único que te va a salir en todas partes, o sea, relacionado con su muerte, con que sí estaba embarazada, con que de quién estaba embarazada y sin embargo, por lo que sea, algo me llevó a empezar a rascar un poco más y fue cuando empecé a leer entrevistas con ella y las pocas declaraciones que hay de ella donde lo que hablábamos antes, ¿no? No para de gritar que quiere ser una actriz seria que está haciendo un cine, el cine del destape de la época de la transición, estamos hablando del año 77, cuando muere, o sea, hace cine entre el 73 y el 77. Ella dice, bueno, yo estoy haciendo esto como un peaje pero yo quiero ser otra cosa, quiero ser considerada una actriz seria, quiero formarme, quiero estudiar, que no era tan normal en una actriz de la época además y entonces eso me conmovió mucho el pensar que ella se había quedado reducida a ese titular un poco de crónica negra y que detrás había una persona y que sus anhelos me resonaron mucho pues lo que decía Claudia con las actrices en general que yo trabajo con actores entonces desde ahí fue desde donde empecé un poco a imaginar desde ahí. ¿Y entonces por qué este adiós al cine? Pues pues porque estoy cansada de que me llamen siempre para lo mismo, de que me ofrezcan guiones donde me tengo que desnudar, quiero poder convertirme en una gran actriz y no no ser un objeto. Hay una parte que pone los pelos de punta que es la entrevista, ella concede una entrevista, está sola en casa, es muy, 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 muy joven y llega ese señor que es un señor o periodista que diríamos y claro, hay una violencia en esa entrevista y luego buscando, yendo a lo real, la entrevista existe realmente. ¿Cómo planteas también esa escena? Porque entiendo que luego tú también como representante y tú como actriz también muchas veces hay ese tipo no igual, pero sí que hay esa bueno, esa obsesión de la prensa también por no tratar de una manera justa a todas las actrices. No sé si eso lo habéis vivido también. Sí, yo creo que esa escena yo me la gocé mucho también como Claudia, claro, como que había una cosa como siempre lo digo, pero es verdad que para mí este proyecto ha sido completamente transformador y ha habido algo de un antes y un después también en mi vida personal creo que también ponerme en la piel de alguien que habla con esa valentía de esa forma, ¿no? Que es tan antisistema en ese momento tan joven en un momento como los años 70 fue muy poderoso poder dar voz a Sandra Real, a su entrevista y además como a un anhelo propio casi, como una especie como de también de catarsis mía Sí, para mí era muy importante de hecho tú lo has buscado y lo has encontrado que la entrevista fuera una transcripción literal hay una entradilla que está cogida de otra entrevista también que también es real pero lo demás es literalmente una entrevista y no cambiar ni una coma de eso porque ya era lo bastante tú lo has dicho violenta lo bastante machista lo bastante y la respuesta de ella dentro de la educación donde se mueve en el sentido de que no se planta pero sí responde desde un lugar que se mantiene en su lugar y parece inventada como parece inventada era importante ponerla y no inventar nada para poder decir no, no esto que te parece como un poco que hemos aquí apretado un poco las tuercas es que no hemos apretado nada es que esto fue tal cual y fue la escena yo creo que también que fuimos más fiel al texto a la construcción del personaje yo creo que es de nuestras escenas favoritas sí, sin duda luego es muy bonita la escena con ahora no me va a salir el nombre con Georgina Morós que es claro es la amistad entre dos mujeres la amistad entre las actrices que eso también es una cosa yo creo que ha existido siempre pero quizá en los últimos años con este resurgir de actrices de tu generación que sois amigas que os comentáis que os alabáis es también como una lección de bueno podemos las mujeres no tenemos por qué competir las actrices no competimos esa escena también para mí me parece muy significativa total y luego además con Georgina pasaba una cosa que es que corten nos íbamos al camerino y teníamos la misma conversación que estábamos teniendo en la escena o sea que había algo realmente de cómo Georgina como que hay algo representado muy bien de cómo las actrices hablan entre ellas y cómo se cuentan sus frustraciones y sus inseguridades y yo qué sé para mí mis amigas actrices son un apoyo fundamental justamente por eso también por poder sentirte reflejada y poder acompañarte sí y además hay como tú lo dices yo creo que ahora las actrices de tu generación y más jóvenes se están además preocupando de mostrar que se apoyan y o sea hay como yo lo noto porque yo es algo que llevo viviendo desde que trabajo con actores y creo que hay muy extendida como una falsa sensación de una competitividad como que puede ser en mal plano en mal sentido y tanto con actores pero siempre especialmente con actrices también con los actores pasa el que se presupone que la gente está compitiendo y no es lo que vivo claro que a veces puedes querer que te pase algo no te pasa y le pasa al de al lado pero yo sobre todo veo muchísimo apoyo y solidaridad y cariño entonces sí que estaba muy planteada desde ahí esa escena sí era bonito verlas a las dos de hecho quería preguntarle también porque bueno hablabas de las cosas reales de lo escabroso del asunto bueno siempre se dijo que tuvo una relación con el rey emérito claro hasta qué punto porque la película es totalmente delicada sin esconderse de ninguno de los temas que abarcan la figura de Sandra cómo te planteas el guión cómo preparas porque sí me parece que hay un trabajo muy importante en qué contar qué no contar cómo contarlo y además me parece muy feminista la forma en la que está construido pues efectivamente el rumor está ahí cualquiera que lo busque lo encuentra es decir que la persona con la que ella tenía una relación era el rey emérito y que supuestamente estaba embarazada de él y que esto podría tener que ver con su muerte yo tuve siempre claro que no teniendo certezas de algo por mucho que se ha escrito hablado especulado muchísimo pero no teniendo certezas yo siempre tuve claro que la película era sobre Sandra y que yo no quería apuntar a nadie concreto con el dedo en la película no por nada sino porque si no tienes una certeza de algo no creo que tenga potestad para hacerlo de la misma manera que el hecho de no enseñar el momento exacto de la muerte dejando un poco abierto qué pasó al final es decir esa noche qué pasó exactamente cayó por accidente se tiró la tiraron es decir las posibilidades que hay dejarlo un poco abierto porque realmente no lo sé entonces lo que no sabía tampoco sé lo que pasó dentro de ese piso pero la diferencia de alguna manera era que sobre todo lo que quería era hacer un retrato de ella y de lo que había sido su último día entonces todo eso me daba como la columna vertebral para escribir la historia pero para mí la historia era otra o sea la historia era esto que estamos hablando de la actriz de las actrices en ese momento de una chica joven en un mundo muy adulto y en un mundo muy masculino y ya luego lo de la perspectiva feminista pues me encanta que lo veas así porque evidentemente no es como un planteamiento que yo me hago a priori yo espero que todo lo que escriba pues hacerlo yo ya no diría por supuesto feminista pero desde un punto de vista desde la ética que yo pueda tener entonces yo escribí desde ahí desde cómo veo a las actrices y de cómo veía ese personaje si eso se entiende como que se ha hecho desde un punto de vista feminista pues me hace muy feliz y sí pues para eso estamos claro sí pero bueno son todo cosas que hablas después además o sea una vez ya está escrito cuando te pones a trabajarlo y ahí cuando entra Claudia en el proceso cuando entra Georgina cuando entra pues ahí sí hablas las cosas y las ordenas en tu cabeza ¿no? y la idea de cómo fue también meteros en esa casa en la que Claudia va pasando de un sitio a otro de la cocina a la terraza al salón además como con una coreografía muy bien marcada ¿cómo es o cómo es importante era encontrar la casa? era también la fotografía todo muy intimista o sea ¿cómo fue ese planteamiento y cómo lo trabajasteis juntos? pues mira lo de la casa tú lo has dicho era además la casa requería cosas muy específicas es decir tenía que ser una casa que pudiéramos con trabajo de arte pero hacer pasar por el año 77 que no estuviera súper reformada tenía que tener un salón enorme tenía que tener un balcón en el salón o sea cosas que es que no era opcional porque no entonces nos daba un poco de miedo cuando nos pusimos a buscar y más difícil que la de mía y muy pues mira parecido y pasó lo mismo en ambos casos y es que es como la historia tópica que se cuenta y en este caso es verdad en las dos es la primera casa que vimos que fuerte o sea había un listado de casas habíamos hecho mucha criba por internet habíamos llamado mucha gente es decir se había hecho un trabajo previo pero cuando ya vamos a visitar la primera casa que vimos yo dije no me puedo creer que este piso lo tenga todo o sea porque además era pues sí el baño es muy estrecho para rodar pero quiero decir quitando cosas muy concretas el piso lo tenía absolutamente todo y era muy importante porque iba a dar mucha personalidad a la historia ¿no? sí luego fue muy interesante también a nivel yo creo que creativo estar como todos encerrados como está ella encerrada de alguna forma en un piso durante tres semanas y media con todo el equipo con la dificultad que tiene también estar en ese agosto que hacía un calor alucinante y había algo también muy bonito en la energía que había en el piso y cómo estábamos todos cada persona del equipo como muy entregados a la historia y al rodaje y yo creo que es de las veces que más he sentido que el equipo técnico era un poco el público de una obra de teatro un poco había algo como de sagrado yo nunca o sea yo recuerdo que había algo como de mucha preparación con lo técnico con la fotografía como has dicho había mucha mucha preparación que estuviera perfecta y cuando yo ya entraba al set había algo como de sagrado ¿verdad? como un poco mágico y entonces se generaba una energía con el equipo con las secuencias tan largas en un solo plano todos en ese piso que yo pocas veces he visto en un rodaje la verdad por por ¿no? como por esa magia yo es que he visto muchos menos rodajes que tú pues ya te digo yo veo los míos y además busca casas para meter ahí a todos y que no se le descontrole y hay otra cosa que sí tiene que ver claro decías decíais antes ¿no? es una peli de los dos y es verdad que tú llevas todo el peso en la película y además un peso que pasa del drama a cierto punto más cómico podemos decir más luz que pasa por muchos momentos ¿no? está el momento en el que ella está ilusionada porque se va a ir porque va a empezar una nueva vida de todos los proyectos que tiene luego está la parte casi de terror porque llaman a la puerta al teléfono a todas partes ¿cómo es también o cómo es ese trabajo en el que todas esas emociones casi parece como un trabajo muy teatral en ese aspecto ¿no? sí yo creo que es la vez que incluso cuando hablo de mí en el rodaje hablo un poco en tercera persona porque había algo como de que sí que creo que construimos una persona que era Sandra un personaje que tenía muchas caras y muchas capas y que sí que pasabas un poco como como una especie de obra de teatro como que había una especie de fluir por su proceso mental o sea yo creo que había algo como muy importante de tener un trabajo previo muy grande de saber qué pasaba en cada secuencia lo llevamos muy preparado Borja y yo al rodaje y hablamos muchísimo y creo que es de los proyectos que la preparación ha sido muy 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 importante por eso por realmente entender cuál era el viaje y luego ya poder volar y jugar en escena pero que sí pasara como por estos todos estos colores y que fuera una especie como de río al que al que te tiras y ella va como pues pasando este momento de ilusión de autoengaño de esperanza al terror a también a estar escapista mediante el alcohol a también como bueno como un personaje que tiene yo creo como un corazón muy joven y luego una coraza muy fuerte y como ir manejando y navegando a través de ella y eso sí que fue muy como no sé muy bonito ese proceso oye y esto os ha unido más o os ha separado como representante hombre nos ha unido mucho más o sea te imagínate yo ya estoy de por vida con Borja o sea no real en plan te imagínate o sea para mí creo que es el proyecto he tenido proyectos preciosos y muy importantes y no quiero infravalorar a los otros pero este proyecto para mí ha sido importantísimo y me lo ha dado Borja me lo ha regalado Borja Borja me ha me ha proyectado haciendo este personaje me ha dado uno de los personajes más bonitos y uno de los ejercicios más bonitos que nunca haré ¿quién me va a volver a llamar? ¿qué otra película se hace con una actriz en un piso con monólogos tan largos? o sea es un regalo y también saber que tu representante confía en ti tanto como para hacer una película juntos no sé y yo creo que hemos salido muy reforzados este día es que ha sido muy bonito muy reforzados o sea yo también lo creo que no lo sé si existe el riesgo de decir de meterte en el verengenal de rodar con pues ella con su representante yo con mi representada y salir todos tarifados pero no fue muy lo contrario lo acaba de escribir ella muy bien o sea Paquita Salas no sé si lo hubiera conseguido no lo sé no lo sé yo tengo mis momentos que soy un poco Paquita Salas también todos somos Paquita en algún momento todos lo somos no fue o sea es verdad que yo desde el principio pensé en Claudia y para mí era no sé es que fue la única opción no hubo más opciones y para mí que ella quisiera hacerlo ya fue un alegrón y luego todo el proceso fue muy en general muy gustoso muy gustoso el otro día alguien me preguntó pero que es lo más duro y digo lo más duro pues es producirla levantar no levantarla todo eso el calor pero pero la parte creativa de ponerlo en pie y de poner el personaje en pie con ella y de tal todo eso fue muy gustoso no tuvimos nada de conflicto de hecho y claro que nos ha unido nos conocemos mucho más y luego hubo mucha confianza y eso es verdad yo he tenido pocas veces esa confianza en el set donde yo que sé por ejemplo había escenas muy largas que algunas las llevábamos muy ensayadas y otra yo le pedía si esto lo llevo muy ensayado en rodaje voy a estar demasiado mental y necesito encontrar un lugar donde yo no esté controlando el texto tanto sino que la escena pueda pasar por mí y también hubo un ejercicio ciego por parte de los dos ¿no? como de de realmente confiar y dar espacio al otro cuando lo teníamos que dar que guay y eso es difícil y encima tienes a Nuria Prims tengo a Nuria Prims a la que adoro y que es una maravilla es que tener a Nuria Prims es un lujazo es un lujazo que bueno es que Nuria es una actriz una actriz increíble y luego es una mujer súper especial además o sea es increíble y me encantaba además de madre de Claudia había algo como de sí, sí, sí hay algo muy como algo que me podía creer de verdad que me pasa mucho con estas a veces veo películas donde hay dos actores estupendos pero que digo pero no son padre e hijo pero ni ni para empezar y cuando las veías juntas decías no se parecen pero algo hay aquí como de que podrían ser sí no, muy guay tener a Nuria todo el reparto o sea tengo mucha suerte con los actores que hay en la peli porque vino todo el mundo a hacer cosas muy chiquititas Georgina que es un poco más o sea es más grande lo de Georgina pero Georgina, Nicolás Nuria Rafa Castejón Pep o sea es que todo el reparto pues un poco un lujazo para mí para nuestra peli sí pues oye muchísimas gracias ha sido un placer hablar con vosotros a ti muchísimas gracias gracias de verdad suscríbete al cine en la SER escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7 y media de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada Cadena SER la radio a las 3 de la madrugada escúchanos en directo en la SER Gracias por ver el video.